Señor, ayuda a tu hierba, ayuda a tu hierba, ayuda a tu hierba, ayuda a nuestro Dios. Señor, ayuda a tu hierba, ayuda a tu hierba, ayuda a nuestro Dios. En momentos de lucha, en momentos de prueba, aunque los grandes se olviden, ayuda a nuestro Dios. En momentos de lucha, en momentos de prueba, aunque los grandes se olviden, ayuda a nuestro Dios. Señor. Señor, ayuda a tu hierba, ayuda a tu hierba, ayuda a nuestro Dios. Señor, ayuda a tu hierba, ayuda a tu hierba. Señor, ayuda a tu hierba, ayuda a nuestro Dios. En momentos de lucha, en momentos de prueba, aunque los grandes se olviden, ayuda a nuestro Dios. Señor, ayuda a tu hierba. 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 Gracias por ver el video.